...florecieron en los labios de las cotureritas, de las muchachas fabriqueras y por sobre todo de los payadores. Los cantores populares en los suburbios de las ciudades y en las lejanías patagónicas recordaban al extranjero que hizo justicia por la muerte de tantos modestos piones de campo. Un cerro que emerge en las inmensidades de la interminable estepa lleva el nombre de Kurt Gustav Wilkins, bautizado por los peones chilenos, los más humildes de los humildes. Vengo a saludar a un mártir, generoso de la idea, que se echó la cruz al hombro con vocación nazarena. Wilkins, como un nuevo cristo, cruza la criolla judea, hacia el calvario de Ushuaia, górbota de tu tragedia. Wilkins nos recogió el guante, el prepotente Varela, nos arrojara en la cara, declarándonos la guerra. ¿Quién no conoce la historia de la jornada sangrienta que enlutó la Patagonia con la gran masacre obrera? Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha, de quien sembró tiranías para recoger violencias. Él logró, por la justicia, más hermosa de la tierra, el amor a sus hermanos de dolor y de miseria. Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha, de quien sembró tiranías para recoger violencias.